El mestizaje no es una realidad biológica, sino fue una ideología impuesta por el Estado mexicano en los siglos XIX y XX. Durante la época colonial no llegaron tantos españoles al territorio que hoy llamamos México. Al contrario, durante los 300 años que duró la colonia hubo más personas africanas que llegaron en condición de esclavitud. En realidad, el mayor mestizaje que hubo en México fue entre personas afrodescendientes e indígenas. Y de hecho, las personas mestizas no eran un grupo tan numeroso como para ser relevantes o desarrollar una identidad por sí mismas. México tenía un 70% de población indígena cuando se independizó de España y entre todas las propuestas y cosmovisiones de cómo construir un nuevo país, solo prevaleció una. La meta de los criollos, que eran los descendientes de españoles, era unificar y seguir gobernando el país. Y para ello, su única solución era homogeneizar a la población. Es decir, hacernos a todas y todos iguales. Y qué mejor que hacernos iguales a ellos, ¿no? Para ese entonces, en Europa se creía que para que un país por exitoso tenía que ser homogéneo racialmente. Una idea muy alejada de la realidad de México. Y fue justamente ahí donde surgió la idea. Había que ser un país con una sola raza, la mestiza, que sería la mezcla entre españoles e indígenas, obviamente dejando fuera de todo a las personas afrodescendientes. Pero como los criollos no se mezclaban con las personas indígenas, el mestizaje terminó por ser una imposición de la cultura, valores y pensamiento europeo hacia las poblaciones originarias, quienes para ello tenían que dejar atrás su cultura. Entonces comenzó una campaña para convencerles de que la cultura indígena era trazada, poco moderna, sucia y poco sofisticada. El mestizaje en realidad fue un proceso de desindianización. Ya después de siglos de despojo y explotación, el mestizaje comenzó a ser atractivo para varias personas indígenas. Y el ser blanco y tener una cultura europea se convirtió en sinónimo de escalar socialmente. Aunque otros indígenas lo vieron como una amenaza a su forma de vida y sus costumbres. Después de la revolución, esta ideología tomó aún más fuerza. Sobre todo con la publicación del libro La raza cósmica, de José Vasconcelos, quien fue secretario de Educación. Con este libro se comenzó a hacer del mestizaje la identidad nacional, a tal grado que seguramente la mayoría de nosotros estamos convencidos de que ser mestizo es sinónimo de ser mexicano. Con esto no estamos diciendo que el mestizaje haya sido cultural. Cultural hubiera sido si ambas culturas hubieran fusionado. Pero en realidad el mestizaje no fue más que una imposición de la cultura europea, que dijo, habla español, sé católico, ten las mismas aspiraciones liberales, y con eso serás un mestizo de verdad. Hoy en día se cuestiona esta ideología no sólo porque esconde las evidentes diferencias que existen entre las personas, invisibiliza a la población afrodescendiente e ignora por completo a los pueblos y naciones indígenas que siguen luchando por su lengua, su cultura y su autonomía. Pero lo más grave de todo es que esta ideología no sólo esconde esas diferencias, sino que es origen y justificación del racismo que sigue asociado al tono de piel, rasgos físicos y origen étnico. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!